¿Cómo estamos? Soy Ari Paluch, buen día. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, Hernán, gracias por atenderme. Bueno, vos, por supuesto, que estás mucho más empapado que nosotros de la causa y de las vicisitudes, pero ¿te sorprendió que ayer finalmente se cerrara esta etapa de la causa para pasar a la elevación a juicio? No, en realidad la sorpresa fue en noviembre del año pasado cuando este fiscal cambió la acusación. Bueno, este caso lleva 13 años, seguramente la gente de Buenos Aires ya no se acuerda, pero la última acusación que empezó sobre Marcelo Macarrón era como autor material del crimen en base a pruebas genéticas que obren el expediente, que quizás es la prueba más contundente que hay en el expediente. O sea, independientemente de que él supuestamente estaba a, no sé, mil kilómetros de distancia, había material genético de este hombre en la escena del crimen. Exactamente, y como había material genético que lo ubicaba indubitablemente en la escena del crimen, el fiscal anterior lo que trató de probar es que existía una ventana horaria que habría permitido que Macarrón volara desde Punta del Este a Río Cuarto, asesinara a su esposa y volviera a Punta del Este a completar su cuartada perfecta. Bueno, este fiscal en noviembre del año pasado, cuando se estaban por cumplir, o se cumplieron 12 años del crimen, cambió la acusación y ahora lo acusa de ser el autor intelectual del crimen. Es decir, que él contrató a un sicario para que asesinara a su esposa. ¿Y por qué razón, si contraté a Marcelo o a Juan para que me mate a mi esposa y yo estoy en Uruguay, hay material genético mío? Era un error esa prueba científica. Bueno, esas son las interpretaciones que hacen los fiscales. Entonces, por esta causa han pasado 5 fiscales y cada uno hizo su lectura particular del expediente, lo que habla del estado de situación de la justicia de Río Cuarto, ¿no? Es decir, acá a Noda Almazo se ha acusado a distintas personas de haberla violado. Claro, por eso vos hablás de las 4 muertes. Supuestamente, a ver, la violaron, ¿qué más? Supuestamente murió en un juego sexual. Hubo un imputado por ser el amante, Rafael Mañasco. La acusación decía que fue su amante. La acusación fiscal en ningún momento decía que la había asesinado. Después estuvo el perejil, ¿te acordás? Y Gastón Zárate. Gastón Zárate, acusado de haberla violado. Después se acusó al hijo. A Facundo. De haberla abusado y asesinado. Después se lo imputó a Marcelo como autor material. Y ahora como instigador, el hombre que contactó a alguien para que la matara. Como autor intelectual. Ahora, vamos a suponer que se llegara en el juicio a la conclusión de que efectivamente el viudo contrató a alguien para que la matara. ¿Y alguna vez sabremos quién es el autor material? Bueno, eso es lo que nos llama la atención. Digamos, con qué elementos... Porque nosotros no hemos tenido acceso al pedido de elevación a juicio. Queremos saber con qué elementos cuenta el fiscal para esta acusación. Y además nos llama mucho la atención que en un crimen por encargo, el único imputado sea el que lo encargó. Y no es identificado al sicario y sobre todo a los cómplices. Porque a esta altura de la circunstancia es impensado que Marcelo Macarrón haya actuado solo, ¿no? Y Marcelo Macarrón sí, supuestamente tenía, entre comillas, razones para deshacerse de Nora. Nora estaba generando un problema, ellos estaban por separar y había una división ganancial en Ciernes. ¿Qué pasaba, supuestamente? Eso está probado en la causa, digamos. Era un matrimonio puertas para afuera. Ellos estaban separados y lo que se dice es que Nora le había pedido el divorcio. Y supuestamente, a ver, para seguir con esta hipótesis, ¿no? Porque hasta ahora todo es hipotético. Ella le pide el divorcio y presuntamente ve que su marido tiene un patrimonio que, por supuesto, ella quiere dividir en partes iguales y él, supuestamente, ahí está en problemas porque él habría sido testaferro de gente más poderosa. No sé si testaferro, pero sí habría manejado dinero que no le pertenecía. Claro, y ella aún así quería que ese dinero se repartiera como bien ganancial. Esa es la hipótesis que subyace, digamos, a esta acusación de crimen por encargo. No sé si tiene... En esa hipotética situación, si yo soy el poderoso, el hombre al que le di mi dinero para que lo maneje al señor Macarrón, y Macarrón me plantea, che, estamos en problemas, Ari, porque el dinero que me diste mi mujer lo quiere para ella, y yo le puedo haber dicho, bueno, sácatela de encima, matala, molesta. Esa es la hipótesis que subyace, digamos, a esta acusación. Es el móvil económico y el presunto pedido de divorcio que ella le hizo. Ahora, en todo caso, de aquí, ¿cuándo empieza el juicio? ¿Ya hay fecha? No, 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 esto es un pedido de elevación a juicio. La defensa de Macarrón ya ha anticipado que se va a oponer, esto tiene que resolverlo el juez de control, y si el juez de control decide que el juicio se haga, todavía le queda a la defensa de Macarrón una instancia más que es la Cámara. O sea, que esto recién empieza, va para largo, para saber si la justicia de Río Cuarto va a permitir que se le da juicio o le va a decir al fiscal que sigue investigando. Porque acá dicen que esto, si sigue pasando el tiempo, está el tema de la prescripción latente, ¿no? Bueno, la prescripción en realidad se interrumpe cuando hay una imputación, o sea, que ese no es un fantasma que esté presente. Sí estaría presente si se cambiara de imputado, por ejemplo, porque ya han pasado 12 años, se van a cumplir 13 años del crimen, pero mientras el imputado sea Macarrón, ese fantasma no está presente. No está presente. ¿Y Facundo se fue a vivir en el extranjero? Sí, Facundo está designado por este gobierno, entiendo, como secretario de la Embajada Argentina en el Cairo, en Egipto. ¿Y la hija del matrimonio, en el momento del asesinato, vivía en Estados Unidos, sigue viviendo en el extranjero? La hija estaba en intercambio en Estados Unidos, pero no, vive en Río Cuarto, es nutricionista y tiene un local de comida paracelíacos. Ah, o sea que la chiquilina está viviendo en Río Cuarto. Vive en Río Cuarto, exactamente. Y Macarrón también, Marcelo Macarrón también. Es la misma casa donde ocurrió el crimen. Entonces, vos que has todos estos años investigado, por supuesto como periodista, como fiscal y como juez, y que has esbozado distintas teorías, yo sé que es poco serio, pero si tuvieras que inclinarte finalmente por una, la más probable, la más próxima a una supuesta realidad, ¿cuál sería? Bueno, yo siempre sostuve que la prueba más importante que hay en el expediente es la prueba genética, porque es una prueba científica incontrastable y que además fue obtenida por peritos calificados, a quien todos conocemos en Río Cuarto, y además fue cotejada no solo por el CEPROCOR, sino por el FBI. A esa prueba ha renunciado este fiscal cuando cambió la acusación, así que yo la verdad que no soy optimista en relación a este pedido de elevación a juicio. O sea, se supone, no necesariamente él la tuvo que haber matado, pero se supone que cuando a Nora la mataron, su marido no estaba jugando al golf, sino que estaba en ese lugar. Eso dice la ciencia, eso dice la prueba genética, eso dice el ADN de Marcelo Macarrón hallado en la escena del crimen y en el cuerpo de la víctima. En cualquier país del mundo eso sería una prueba más que suficiente para elevar una causa a juicio. Bueno, en la Argentina se cambia la acusación y no sé con qué pruebas se pide una elevación a juicio de un crimen por encargo sin señalar al presunto sicario. Pero bueno, estamos en la Argentina. Magnífico, Hernán. No magnífico el panorama, sino como lo describiste. Te mando un gran abrazo. Muy amable. Recordamos entonces el libro, se llama... Las cuatro muertes y no da almas. Un gran abrazo, ¿eh? Abrazo para vos. Era Hernán Baca Narvaja, periodista.